Primero hablamos de la selección argentina y segundo de Francia, claro que sí. De quienes veíamos en pantalla, de Kylian Mbappé y de Antoine Griezmann, porque habría una disputa allí, hay cortocircuitos en la selección gala, debido a que Didier Dejam le dio la cinta de capitán a Mbappé y Griezmann, entonces, amaga con dejar la selección. Esto se da tras la salida de Lloris, el DT decidió que la estrella de 24 años se ponga el brazalete que deja el arquero, pero el jugador del Atlético creía que era su momento. Lo cierto es que Dejam eligió a Mbappé como el sucesor del experimentado Hugo Lloris y será el nuevo capitán del seleccionado de Francia. Esta decisión, que rompe con la tradición de darle el brazalete a los más experimentados del plantel, trajo problemas en el vestuario y según medios franceses, Griezmann estaría pensando en dejar el equipo. Vamos a los números de Mbappé, ¿por qué creen que se lo merece? Porque ya suma con solo 24 años, 66 partidos internacionales y 36 goles con los Blues, con los que conquistó, recordemos, el Mundial de Rusia 2018 y alcanzó la final en Qatar 2022.